No, Unión Progresista es un club que ha ido creciendo, ¿no es cierto?, en forma permanente, en una forma sostenida. Se ha agigantado mucho en la parte deportiva, especialmente en el fútbol infantil, donde de 50 chicos hemos pasado a tener casi 130 chicos en las distintas divisiones. El patín artístico es un orgullo de la institución en estos momentos también, con 110 patinadores en pista. El fútbol mayor, que obviamente, ¿no es cierto?, ha recuperado muchas de sus figuras y está haciendo protagonismo en la Liga Esperanzina de Fútbol. Recientemente, el fin de semana próximo pasado, por primera vez en 91 años, recibimos al Campeonato Argentino de Bochas, con un esfuerzo muy grande de parte de la subcomisión y del club para poder realizar este evento. Y bueno, ahora, dentro de pocos días, en agosto, si bien también hemos tenido las carreras de karting del Río Salado, en el circuito Juan Betique, que es otro de los fuertes que tenemos nosotros en el club, vamos a estar desarrollando el certamen argentino de motociclismo, donde se están nucleando más de 2.500 personas con 130 motos aproximadamente. Para nosotros es realmente un desafío, porque todo esto es un trabajo muy grande que merece la atención de todos y bueno, gracias a Dios, Progresista, hay gente que tiene el corazón verde y blanco y las cosas se pueden hacer.